Música 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 Ven para abrirlo Esta maldito Música Música Que no se va a romper we Bueno Si se rompe no caigo en nada Si no se puede Si no se puede Música Hace tiempo Que no espero Que me vuelvas a buscar Y no se si te da igual pero yo quiero Que sepas que te quiero Pero esta vez No Ya no quiero Ya con eso yo siento con eso Música Ya el video se acabo wey ya vamonos Y yo después que yo ni recorte la estoma. ¿Sí? Sí, güey. Bueno, va. Un día. Ahora tiene los nuevos cintos. Va, la guitarra ya, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Ay, sí se ve, güey. Pinche Axel tapas a Frida. Ay, güey. No te pongas enfrente, güey. Acuérdate que eres. Ponte derecho a esto aquí. Va, va, va. Aquí sale, güey. No, ahí no sale. Y luego, luego. Vamos a empezar a grabar. ¿No tienes un lazo aquí tú, güey, pendejo? ¿Sabes qué? Párate ahí, güey. Este foco está bien culero. Lo vamos a apagar, güey. Ah, sí. ¿Quién puso este puto abajo aquí? Tiene que que agárrelo. Dile lo tuyo, güey. Dile lo tuyo. No saben hacer nada, güey. Me parece algo inconstitucional. A mí me agarraron caminando. Oye, güey. Oye, güey. Vas a hacer una rola de esto. ¿Qué? Si vas a hacer una rola de esto, güey. Eso no tiene nada que ver. Ni que fuera la rola de esto. Ni que fuera la rola, güey. Llevamos dos horas. Preproducción de puta video y no hemos grabado ni un culo. Yo veo una salida, güey. No, yo también. Tú eres un chico de diamantino. Sí, güey. Sí, güey. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Que estoy saliendo con una chica que puede volarte la mente con su forma de andar y a sus labios besar.